Bueno pues, vámonos con la primera jugada, mi estimado Fernando. Ahí mi presidente macaneando tremendo tablazo por todo el centro del Congreso para dejar en el terreno a la oposición. Luego del espectacular ponche que le propinaron con la reforma constitucional que no pasó, no pasó pero te... no me acuerdo una frase parecida. No pasó, pero pasó el plan B. Pasó el plan B. Y el plan B. Pasó la primera aduana. Sí, falta la del Senado. Falta la del Senado. Pero démoslo por un ello, ¿no? Con la mayoría. O sea, no se necesita... ¿A poco estará la candidatura de Monreal ahí en juego para ese capricho presidencial? ¿Por qué es un capricho a fin de cuentas? Monreal no come el hundo. O es un seguro. Monreal no come el hundo. Es un candado. Es una puerta trasera. ¿Te acuerdas cómo entró Vicente Calderón al Congreso cuando tomó protesta? Por una puerta trasera. Usando de señuelo, no sabía quién. A Luis Fernando Rodríguez, diputado federal sonorese. Sí, a la la la. Que tenía el pelito chinito. El cabello, el borreguito. Entonces, lo mandaron un señuelo parecido a Calderón. Chapito, picudo, mamilas. Pelito chino. Le pusieron unos lentes. Le daba el perfil. ¡Allá va, Calderón! ¡Sobre de él! Ah, nunca supe por qué lo habían encapado a ese muchacho. ¿Y le achacan esa estrategia al Estado Mayor y al señor García Luna? Órale. Pues está bien, ¿no? Estaban envenenados. Y cómo no, pues si el proceso electoral fue una parejera. Claro, claro. Una parejera de fotografía al final. Y hasta la fe ya no hayan podido decir que ganó Felipe Calderón. ¡Ay, García, como haya sido! ¡Gané, dijo! Digo, ¡gané, dijo! Sí, corrijo. Pero, pues así fue. Fue presidente y creo que fue uno de los mejores presidentes que ha tenido México, a mi gusto. ¿Felipe Calderón? Sí. ¡Híjula! Tengo otros datos para recordar. Pero no es el tema ahorita. Pero venga. No es tema. No es tema. Usted es el titular del programa. Sí, profe. Los pajaritos, los cocodrilos vuelan. Pero vayitos, profe. Si usted dice que es tema, es tema. No, 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 venga. Saquemos la agenda. Temele. Saquemos la agenda. Órale, pues. Bueno, pues ayer anoche, ¿no? Ayer fue un día intenso en el Congreso de la Unión. Primero unos corearon el INE, no se toca. Y no se tocó. No se tocó en ese momento. ¿Al ratito? ¿A las dos horas? Sin que conociera la oposición la iniciativa. Sin que las rémoras, cómplices, pajecitos o como le quieras llamar, tampoco la conocieran. No la conocieron ni los del PT ni los del Verde. 40 cuartillas. ¿Qué pinche legislación es esa? No la conocieron los diputados de Morena. No, no. Extraordinario. Ah, no. Muy mal. No pasó por comisiones. No pasó por comisiones. Sí. El capricho presidencial. Enojado. En su máxima expresión. Mal humor presidencial. Faltándole el respeto a la institución que representa, en teoría, tu voluntad. La mía, la tuya y la de todos nosotros. Porque, en teoría, esos cabrones que cobran un sueldote en el Congreso, nos representan. Representan lo que nosotros anhelamos, queremos y decimos. Asumieron los de la 4T que México quería esa reforma cuando ni nos preguntaron, ni nos consultaron. Ya ves que ahora quieren, no, son los amos, los reyes de las consultas. No consultaron esa reforma, vienen y la voluntad de un solo hombre buscan imponerla. Y eso, aquí y en China, se llama maximato. Sí. ¿Qué pasó con la república? ¿Qué pasó con la democracia? ¿Qué pasó con los valores que regulan la relación entre la sociedad, la cultura de la democracia pisoteada por el régimen? La cultura política, otra vez, por nuestra caica, nuestra muy... Artesanal, cultura política, no, pues ahí está, no. Es un presidencialismo. No nos espantemos tampoco. Así ha sido siempre. Pero no es consuelo, no que sea siempre, no quiere decir que sea el consuelo de los otros. Significa que es pan con lo mismo, pues no. Habla de que los malos de antes, que los conservadores... No marcan una diferencia. No hay una estadista que diga, pues oye, no, respetemos el equilibrio de poderes. Si vamos a hacer un debate nacional, vamos a consultar, vamos a hacer el parlamento abierto, tan cacaraqueado, ¿no? ¿Esa reforma te representa? Y a final de cuentas, yo creo, profe... Ahí va, ¿eh? Venga. Venga. Sin ser tampoco abogado del diablo. Usted abogue por el diablo. Yo creo que la iniciativa del presidente López Obrador no es nueva. O sea... Ni era del todo mala, estoy de acuerdo. Por supuesto. Estamos hablando de la disminución de los diputados. Que hay una sobrerepresentación. La disminución del número de senadores. Pero, a ver, ¿disminución? ¿Disminución de 500 a 300? Y de 130 a 90 y tantos, 80 y tantos senadores. Por mí, con cinco lo hacemos. Porque con un coordinador parlamentario, por partido, se hacen todas las leyes y todos los demás son de relleno. Bueno, mi contrapropuesta ciudadana, que se queden los 500 y los, ¿cuántos dijiste? 190 o los que sean de senadores, siempre y cuando, siempre y cuando, vayan y voten mandatados, todas y cada una de las iniciativas. Que el que te representa a ti, lleve mandato del distrito y un mandato notariado. Que el güey no vaya a la tribuna a querer decir, ah, ellos dijeron eso, pero yo digo, esto ni madres, ahí está notariado. ¿Qué tan difícil es concebir algo así? Pues, en una... Se puede instrumentar. En una república muy idealista. Ahora que nos encantan las consultas, Fernando. Pues aquí tenemos un Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. ¿Y cuándo han sabido que organice una consulta, profe? En este país, la voluntad de la gente es lo último que cuenta y es la bandera de todos estos payasos. Venga. Entonces, volviendo, recapitulando, profe. Yo creo que la... Coincidado contigo. La iniciativa del presidente de reducir los diputados, nadie está de acuerdo. Todo el mundo estamos de acuerdo en que tenemos una burocracia para organizar, una burocracia dorada para organizar las elecciones. Entonces, échese una vuelta al Instituto Estatal Electoral y ve la nómina y se van a encontrar unos sueldazos. O sea, que hay que bajarle. Hay que darle una cepilladita. Estamos completamente de acuerdo. ¿Dónde? La tuerza, la puerca, tuerza el rabo, profe. Donde la cochi torció el rabo. Es cuando ya quieres, al nombrar a los consejeros, que cada consejero, que el Poder Ejecutivo, que el Poder Legislativo y el Poder Judicial pongan una terna. Ya le das ese oficialismo, ese manejo a los consejeros que nutren el INE, el INE, una institución que... Hablemos primero de los ingresos como tema. Mira, el trabajo especializado se paga bien aquí y en cualquier parte del planeta. El hecho de que vivamos en un país donde a la gente se le explota y que el gobierno es parte de ese modelo de explotación, aunque suban salarios méndigos en un 20%, no dejan de ser salarios méndigos. Entonces, estarás de acuerdo. Es un doble discurso porque, entonces, Pepe Mujica debería ser la guía de estos gobiernos que ganan un chingo más que Pepe Mujica. Claro. Ahora, ay, que el tope del salario del presidente. ¿Cuánto le pagamos al presidente por ir dos horas a decir sandeces ahí en la mañanera? 290 mil, 290 mil pesos. Lo vale. Pero es el presidente. Claro. No, no lo vale porque para el país esto que el presidente hace y que está documentada su actividad por parte de la Sedena, con las filtraciones, es un fraude. Entonces, el presidente está ganando mucho. Está ganando demasiado. Sí. Y no nominal, sino relativamente. Si lo catalogamos en tiempo por hora, pues sí, gana muchísimo, ¿no? Sí, y por hacer ese show lamentable en las mañanas. Porque ya no se documenta más actividad más que esa, ¿no? Ocasionalmente se va a jugar a béisbol por allá y lo vemos, ¿no? Sí. Pero bueno. Ah, bueno. Nadie. Nadie. Volviendo a la... Trabajo especializado. Sí. Se tiene que pagar bien. Se tiene que pagar bien. Y si tú tienes una responsabilidad de ese tamaño... ¿Qué es pagar bien? Esa es la bronca. Es muy relativo. Sí. Tendríamos que tener todo un debate con respecto a esas remuneraciones. Que en un país pobre es un exceso, sí. Sí. Pero tienes una responsabilidad del tamaño del país. Ojo con eso, yo no lo descuidaría. Ahora sí, discúlpame, pero... Ahora, bueno, yo leí... Discúlpame la interrupción. Bueno, entonces, nadie... Todos estamos de acuerdo en que se requiere recortar esa burocracia dorada, recortar partidos. El tema del financiamiento de partidos ahorita, con la situación del narcotráfico y todo eso, tiene muchos asteriscos. Pero bueno, se llevan una... Es la danza de los millones el gasto de los partidos políticos. A los partidos no les deberíamos dar un peso, ni antes, ni durante las elecciones. Todos estamos de acuerdo con eso, profe, pero la bronca es donde ya el gobierno quiere... Sus militantes deben financiar a los partidos. Quieren manejar la estructura de las elecciones, el árbitro electoral, manipular al árbitro electoral, como ha sido una tentación de todos los gobiernos. Y que no han hecho. Pero la sociedad civil, la oposición, la transición a la democracia se dio, a pesar de esos gobiernos autoritarios, que eran la mafia del poder. Aflojaron, simularon y se enredaron en sus simulaciones. Como haya sido, como haya sido, pero ahí están las instituciones electorales, con nuestra muy arcaica o rupestre transición a la democracia, pero es nuestra, y ha costado sangre, y ha costado vidas, incluso de gente de la oposición, de la misma izquierda que hoy en Arbola. Es que no son ellos, fíjate, esos que son los parientes de las víctimas, de la represión, no son los priistas que dirigen Morena. Pasa lista, pasa lista, Fernando. A ver. Los que están bien jodidos en la estructura, digamos, en la espiral burocrática de Morena, son los de izquierda. Es raro el güey que anda colado ahí, porque son puros dinosaurios los que manejan Morena. El profe Pablo Gómez, allá anda, él fue de los, estuvo en la cárcel, fue de los asaltantes del cuartel de madera aquí en Chihuahua. También estuvo el Martí Batres, que anduvo en el PRD, también es ese, es de cepa ese. Sí, o sea, ahí no se... Ahora ve los, ve los sobre sus propias pisadas. El esquerda aquí, de Obregón, el particular del presidente. El agricultor del Valle del Yaqui, ese es Fifi. Pero también tuvo su tiempo de... Vendía armas, yo creo. Armas, a lo mejor, granadas. No, ese es un baquetón que queda en la boca, documentadísimo, ¿no? Y bueno... ¿Usted la conoce, no? Personalmente. ¿Sí? No, no. Pero, ¿le platicó un primo? Sí, mi primo Loret. Sí. Sacó un reportaje ahí. No, pero, mira, ¿te acuerdas que yo encabecé una primera fase? Sí, sí, sí. Ese vato y otros se me atravesaron y aliados con los ricachones de allá del sur del estado. Y Andrés Manuel me dio la espalda. Ajá. Aún así, yo lo seguí apoyando hasta 2019. Pero ya no como militante. Yo no me fui a Morena, yo no me afilé a Morena. Yo no anduve con Poncho después de la elección de 2006. Yo lo acompañé a Poncho hasta el último día de la elección, en los meses siguientes que íbamos a traernos la jornada. Sí. Me propuso que me encargara junto con él del proyecto en aquel momento. Y ya, el destino de las cosas nunca nos confrontaron, pero tampoco ya tuvimos mucha coincidencia y cada quien agarró su rumbo. Entonces, yo conozco todo el entramaje de esto por dentro. Las tripas. Yo estuve ahí, chico. Yo estuve ahí. Entonces, no, a mí no me van a contar estos cuates. Los conozco. De que las víboras tienen su vato. Sí, no tienen. Venga, profe. Oye, pues... Sigamos entonces con el... El tema de la reforma. Con las reformas a las leyes secundarias. Secundarias. De la ley electoral. ¿Qué se aprobó? ¿Qué se aprobó? Disminuirle el sueldo. Disminuir, este... Eso no tiene mayor trascendencia. Reducir la estructura electoral. Reducir la estructura del árbitro electoral. No, tiene que ser mucho más. Debilitar al árbitro para que no pueda cuidar la elección en el 24. Porque eso no es para la elección de ahora del 23. Es para la del 24. Y lo que tiene mucho también es bajar los castigos, las sanciones. Prácticamente garantizar la impunidad de los candidatos entre ellos. Es... Morena. O sea, a ver, profe Parra, pues te aventaste poniendo bardas y... Te viniste en un avión del ejército a un acto político y todavía te pitoreaste del árbitro electoral. Te voy a sacar una tarjeta amarilla, no te voy a cancelar la candidatura, no te voy a hacer nada. Puedes ser candidato. Puedes abusar, pero... Te voy a multar con 10 salarios mínimos, ¿te parece? Ay, no es mucho, dime, 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 dime. Dime, no, así te aplicarán mil y si los vas a pagar de las prerrogativas del partido, ¿qué multa es esa? Mira, toda madre. Entonces, por eso te digo, el alcance de lo que esta gente quiere conseguir es atarle las manos al árbitro electoral para poder cometer todos los abusos posibles. Darle impunidad, garantizar la impunidad a sus candidatos que andan haciendo campañas adelantadas y que van a ser más tropelías. Si tú, por ejemplo, te acuerdas el candidato ese que presentaron de, creo que de San Luis Potosí a gobernador, que era del verde, que estaba señalado por su profesión alternativa. Y no señalado aquí, señalado allá en el norte con los primos. Sí, con ficha. Sí, señor. Y de todos modos... Y ahí está. Ahí está. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y es de los mejores calificados de Morena? Bueno, pues el vato sabe administrar, eso no se lo puedes escatimar. A ver, profe, ¿pero qué viene ahora entonces? Que viene, pues, viene la revisión en el Senado. Bueno, pero... ¿Para qué te gusta, Monreal? Que tuerza el rabo y le diga, se ponga de tapete a la 4T, a pesar de todo lo que ha ocurrido. Monreal siempre... Con la esperanza de que lo hagan... Siempre operado, Monreal. ...candidato presidencial. Siempre le ha sacado la tarea del presidente, hay que... Y así le han pagado. Ven, me quedo tu amor aventurera. Un caracol le queda corto, ¿no? Sí, ¿sabes cuáles son las características del caracol? Caboso y lento. Conchudo, baboso y arrastrado. Arrastrado. Todo eso, aparte de lento. Entonces... Para un hombre de la inteligencia de Monreal, este... Híjula, profe, ¿no? Pero no hay loco que coma lumbre, recuerden también, ¿no? Bueno, si es inteligente, él sabe que es otra la idea del presidente. Sí. No, pero no le quiero dar... Oye, no es la corcholata favorita, él lo sabe. A la hermana del Alex López no la quiero mencionar aquí. La raza me dice que todo... Que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y lo sé muy bien. Entonces, mejor me acabe el pacarito y juego con él, dice el Alex López. Qué horror. Oiga, profe. Pero, ¿va a haber impugnaciones en la Suprema Corte de Justicia a esta ley? O sea, ¿va a estar inundada o no? Y ahí va a ser el siguiente debate. Pero ahí los va a entretener el presidente, que es bueno para eso. Va a terminar su mandato y todavía está el litigio ahí. Sí. Pero, bueno, pues, creo que apostarle al tiempo y al olvido no es bueno. Ya estamos en el quinto año. No, la tradición del sistema político mexicano es que los presidentes pierden el poder en su último año de trabajo. Ya hay una encuesta que lo coloca por debajo de presidentes anteriores, ¿no? El financiero sacó la semana pasada, sacó una encuesta de la popularidad del presidente. Está por arriba de los 50 puntos, similar a la que tenía Felipe Calderón y el señor Vicente Fox. Y el que se lleva las palmas en la parejera es Ernesto Cedillo, que tenía arriba de 60. Pero mira. Pero Cedillo no le tocó la idea con las redes sociales. En verdad te digo, hermano, y tú estarás de acuerdo conmigo, que las encuestas te maquillan de acuerdo a lo que le pongas a la cajita. También. Entonces, yo no le creo a ninguna encuesta. Han dejado mucho que desear, pero a veces, bueno. Creo que la misma sociedad te lo dice. A ver, estamos en un país polarizado, dividido. Completamente, de acuerdo, claro. ¿Qué porcentaje le asignas a las diferencias? Pues en un país con 80 millones de pobres. ¿Cuántos aspiracionistas sabemos, clase medieros, que hemos sido sujetos de señalamientos e insultos del presidente? Sí. Desde el más igualado hasta el más encumbrado. Yo creo que la mayoría de la población económicamente activa. Ese es el problema. Bueno, y luego, si tú te vas a las capas de menor preparación profesional, de menores alcances y menor interés en los temas públicos, ahí están entre los clientes de Morena. Esa es la... Que son influenciables por ellos y por los otros. Y por los programas sociales. Por eso. Son influenciables. Siempre han sido influenciables por los programas sociales. Sí, sí. Por activismo. Pero la gente no entiende, en su justa dimensión, ni lo que eso significa, ni hasta dónde hay que agradecerlo. Ahora, el éxito yo creo rotundo de la presión a ese que no entiende, son los servidores de la nación. Por eso el censo. Por eso hicieron ese censo a nivel nacional, para saber quiénes estaban con ellos y, sobre todo, quiénes no. Sí. Y de ahí se derivaron una serie de estrategias políticas para darle a cada segmento el tratamiento correspondiente. Y lo vivimos en la campaña del 2021. Sobraron las denuncias en el país de lo que hacían los aliados de algunos candidatos del partido oficial, que iban y compraban las credenciales de elector. ¿De quiénes? Para que no salgan. De los que no estaban con ellos. Claro. Y al que no las quería vender... No van a votar por ti, pero no votan por nadie, pues entonces... Abstencionismo. Abstencionismo. Y tú ves las cifras de... Al viejo estilo del sistema también, esos dos nuevos. De allá vienen, es que no, no son diferentes, son ellos. Es una tortuga con otro caparazón. Es en los sesentas, en los sesentas. Es la misma chingadera. Sí, claro. Sí, no nos engañan. Lo supimos después de que nos engañaron. Y cuando veían detectar el viejo sistema político... ¡No hay más agua! ...detectaban en algunas regiones donde pasaban hechos de alto impacto que reprimían, o sea, limitaban, que le infundían el miedo para que la gente no saliera a votar, ¿no? Y con el puro sistema, con el puro aparato, pues tú sacabas la elección. Asesinato histórico de candidatos. Sí, se venía la elección abajo, pero con el puro aparato, con tu voto duro, sacabas la elección adelante, ¿no? Salud. Salud, profe. Ese era un método muy utilizado. A todo eso súmale que en la próxima elección va a haber un INE con menos dinero, con menos facultades. Más limitado, más limitado. ¿Facultado? No, bueno. Sí, porque ya no van a poder sancionar a los candidatos. Ah, bueno, sí, es cierto. Y lo que le puede sumar de aquí entonces, pero todavía falta, falta la aduana del Senado. Y ahí vamos a saber si este tipo Monreal sigue siendo el caracol que conocemos. Y falta un factor, profe, que no nos hemos dado cuenta, pero que ya empezaron, ¿no? El factor internacional, ¿no? Este es el equilibrio real. Así es, así es, profe. No, lo que opinen allá, mire. Oye, hermano. Allendito. Está saliendo. Verá lo que pasó ahora en Perú, ahorita lo vamos a hablar. Y lo que, y ahí está el ejemplito, así nada más, para que vean lo que pasó en Perú. La reacción inmediata. Vámonos con la siguiente jugada entonces.